Falta ya muy poco para Rosh Hashanah y para Yom Kippur. Junto con el sonido del shofar y el despertar, encontré también un cuento que quiero compartir con ustedes. Habla de un señor que luego de un día de arduo trabajo, vuelve a su casa cansado, pero encuentra que todas las luces están apagadas, su esposa dormía, sus hijos también, y se queda sentado comiendo en silencio. De pronto ve a un señor, pero es una aparición, es una ensoñación, y el hombre le dice, su libro fue un éxito, felicitaciones. ¡Eh, momentito! Siempre quise escribir un libro, pero nunca tuve tiempo para hacerlo. Luego está invitado, saca del bolsillo una poesía, habla de vida, de amor, y le dijo que llevaba su firma. ¡No, no, no! le dice nuestro personaje. ¡Eso no puede ser! Alguna vez quise escribir una poesía. Este hombre ya estaba por alejarse, y dice, tarareando una letra de una canción que habla de amor, de esperanza, y dice, lleva su firma, es suya. No, no, dice nuestro personaje, eso no puede ser. Muchas veces quise escribir una música y letra para una canción, pero nunca llegué a hacerlo. Este hombre se estaba por alejar, y nuestro personaje le dice, momentito, momentito, dime quién sos, tengo que saberlo. Se da vuelta y le dice, yo soy el hombre que tú podrías haber sido. Que en este Rosh Hashanah y en Yom Kippur, que nos llama a despertarnos y actuar, podamos vivir nuestras vidas, soñar, anhelar, proyectar, y concretar quienes deseamos ser. Este Rosh Hashanah es la pausa deseada que nos propone la tradición judía, que así pueda ser y que podamos nosotros también llegar a ser lo que estamos llamados a ser. Espero que el cuento les haya gustado y está dedicado a la bendita memoria de dos personas muy queridas que desgraciadamente fallecieron. Ellas son Adriana Cherniavsky y Goldina Berdichevsky. Que su memoria sean para bendición. Amén.